Mi madrina dijo que la alcanzáramos en el restaurante y que iba a desayunar con su amiga Pilar Cancino. Ya, ve. Nora. Arturo. No creí que iba a volver a verte. No, le vengo. Vine a Morelia por cosas de trabajo, pero me regreso a México en la tarde. Nora, aquel día que estuve en tu casa, tu tía ya no me permitió despedirme de ti. Sí, ya sé. ¿Eres feliz en esa casa? No tengo otro lugar donde ir. Me siento muy sola. Con la luz de tus labios, con el calor de tu voz. Aún así me arriesgaré mi vida para tenerte junto a mí. Aún así te dejaré mis besos, el amor que siento yo por ti. ¿Por qué mi corazón no te pega del mar? Mi corazón me...